El saldo no alcanza el dólar por las nubes Las empresas cierran y los precios suben Crece el desempleo, la cosa se pudre Lo que estaba limpio ahora se llena de mugre La gente se cansa, la vida se sufre La luz no se ve al final de este túnel La libertad avanza, todo será rosa Pero lo que pasa aquí es otra cosa Esta inflación, esta inflación Es inflación, con recesión Nadie gana un mango y es todo un bajón